¡Suscríbete al canal! Si quieres saber cómo se utiliza, quédate en este video. La herramienta viene con un mango de madera y un tornillo de presión que sujetará nuestra guía. Presionamos el tornillo y así tenemos instalada la guía. Una llave para regular el tornillo que le da la presión para instalar los accesorios. Un rayador o marcador. Un ranurador. El ranurador es una cuchilla circular que es lo que va haciendo la ranura en el cuero. Y tres medidas diferentes para matar cantos. Una vez conociendo las piezas y accesorios que trae la herramienta, veremos cómo funciona. Ahora, comenzamos colocando el rayador o marcador. Presionamos el tornillo. Colocamos la guía. La guía se coloca en este orificio. Se le da la distancia deseada. Y con el tornillo de presión, aseguramos la guía. ¿Ven? Es muy sencillo. Ahora vamos a ver cómo funciona el rayador. Ahora vamos a instalar el ranurador. El ranurador se coloca con la cuchilla circular hacia abajo. Colocamos la guía. 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 Para instalar uno de los matacantos vamos a llevar el tornillo de presión hacia atrás. El tornillo de presión lo llevamos hacia atrás porque no lo vamos a utilizar. No vamos a utilizar la guía para el matacanto. Colocamos una de las medidas del matacanto, lo sujetamos con el tornillo y realizamos la operación. Tenemos tres medidas diferentes para matar cantos. Interesante, ¿verdad? Y usted la puede encontrar en nuestra tienda online Curtidos Cabezas. Nos vemos en otro video.